El juego con la cabeza, eh. Lo mime. Lo seguido esto. En verdad no sé ni qué se me dio. Que la noqueó, que la noqueó. Que la noqueó, que, 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 que. Vamos a la lajuga, disfruta. Como guatán, en busca de su fruta. Ponte así que no te voy a chunciar. Así va a ver, que amor. Eso se caía, se va. Que la noqueó, que la noqueó, que, 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 que. Vamos a la lajuga, disfruta. Como guatán, en busca de su fruta. Ponte así que no te voy a chunciar. Corre, te voy a dar. Que te la gusta y en el da. Que te va a quitar y la pinta en el club. Que te da. Es el secreto. Este es el secreto tan malo. Falles técnicos. Fue, 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 fue. Fijalabalés. Este se pasa al original. Fue, fue, fue. ¿Qué pasa aquí, el micrófono? El micrófono, mi amor. Una va, una va. ¿Se llama el cable? Dime el macho, pero el macho. Macho, te voy a chá. Dale un debo, un debo, dale. Se fue libre, toca el botón. No me gustan camuflaes, yo soy high y te digo right. No me gustan berrigú, soy chico pero pingú. Un chin de agua y azúcar pa que vea is that good. Con de chin de chicken nuggets pa que sepa yo que flu. Pa lo mil le metí inglés, una vaina como es. A mí no me dejo torra pa que no te vayas siempre. Me gustan las mujeres flacas, también como gorditas. Las placas se tiran fuerte del cuerpo y las gorditas las canitas. Y los cálteres en mi casa. Quiero una gorda bellaca que me tire de la cama. Que sea mi chupacabra, también que me mantenga. Una gorda que me enciende y que me dé fila de lengua. Oye que lo que, oye que lo que. Una vaina bien, oye. Oye que lo que. Quiero un chin, oye oye que lo que. Ya, ya, oye. Ya, ya. Yandy man, el capitán de esta vaina. Ya, 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 ya. Si tu quieres de mi yo voy. Pa aquí te pongo happy. Te pongo happy. Te pongo happy. Ok, ok, oye. Oye. Quiero un chin de fritura pa' dame una llenura. Una cerveza pa'l dolor de cabeza. Una gordita que me quite el estrés. Y una flaquita que me baile con los pies. Una que martigue hasta las dos de la mañana. Una que sea inteligente y que me traiga a su hermana. Una que me diga, remember me. Yo le diga, sí mi amor. Vamos aquí. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Dice. Yo me le peguí, que le gusta el reggaetón. Yo me le peguí, se me pone crazy. Y solo se van a mi pantalón. Tengo una novia que se llama Bersi, que le gusta el reggaetón. Yo me le peguí, se me pone crazy. Y solo, eh, eh. Dice, eh. Oye, dile, dile. Ella es aventurera. Proviene de la vieja escuela. Tú la ves media calla, pero va a ser la iguela. Callejera con humor. No sé, eh. No se deja. A ella le encanta rebulearle y quiquearse. ¿Cómo le decimos el correo? Dice. Tengo una novia que se llama Bersi, que le gusta el reggaetón. Tome la pena, se me pone crazy. para todo. Y solo sean mis MARCOS nuestros. Ok, voy a cantar con la canción y sin decir que... i want 32 i want 32 i want 32 i want 32 IFИ u dos me ent i want 32 I want 32 IFI u dos me ent ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!